Al-Ándalus tenía dos tendencias en constante choque, una de ellas la ejercían los califas o emires que trataban de concentrar todo el poder. La segunda tendencia la producían los jefes de las ciudades y marcas fronterizas a los que les costaba cumplir las órdenes impuestas desde Córdoba. El periodo del 1009 al 1031, conocido como la Fidna de Al-Ándalus, acabó con un levantamiento córdobés que se llevó por delante al visir. Tras esto, Gisham III se exilió a Lérida. Sin jefe de estado, todos los jefecillos que tenían un mínimo de poder alzaron la bandera de su dinastía y proclamaron su independencia. El califato de Córdoba dio paso a unos pequeños reinos. El término con el que se llamó a estos reinos fue Muluk al-Tawaif. Muluk significa rey. Tawaif serían grupos o facciones y el singular de Tawaif sería Taifa. Cada uno de estos microestados se identificaba con una familia, clan o dinastía y desde el primer día comenzaron a competir entre ellos, por lo que las fronteras eran muy volátiles. Las Taifas se podrían agrupar en cuatro grupos. Las árabes estaban en torno a Sevilla, Córdoba, Murcia y Zaragoza. En Sevilla tomaron el control los abadíes. La ciudad se había convertido en la más importante de la zona tras el saqueo de Córdoba, por lo que comenzaron a expandirse rápidamente. En Zaragoza tomaron el poder los Tullibíes, una dinastía de origen yemení que durante la conquista se asentaron en la ciudad y reinaron la Taifa de Zaragoza hasta el 1039, cuando un golpe de estado puso en el trono a los judíes. En Valencia y Denia aparecieron dos Taifas encabezadas por mercenarios eslavos de la Sacaliba, pero al ser eunucos no pudieron tener descendencia. En el centro de la península encontramos las Taifas bereberes de Badajoz, Toledo y Al-Barracín. Badajoz en un principio estaba controlada por un general de la Sacaliba. A su muerte tomó el control Bin Al-Aztash. En Toledo tomó el poder la dinastía Banu Dilnún, que eran de la tribu Jagwara. Sus vecinos, los Banu Racín, dieron nombre a Al-Barracín. En el sur encontramos las nuevas Taifas bereberes que durante el reinado de Al-Mansur se establecieron en la zona, y tras la caída del califato establecieron las Taifas de Málaga, Almería y la más importante, la Granada de los Ciríes. Algunos años antes, Al-Mansur era capaz de construir grandes ejércitos para luchar contra los cristianos, pero ahora las Taifas no lograban fuerzas ni siquiera comparables. Y los cristianos aprovecharon esto, comenzaron a cobrarles un tributo a cambio de no atacarles. Los reinos del norte se rifaban estos protectorados. El avance cristiano era lento, pero constante, liberaron Zaragoza, Toledo, Coimbra y Lisboa. Toda la península musulmana habría caído en algunos años, pero al otro lado del estrecho, los almorávides se hacían fuertes y no tardarían en poner un pie en la península. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!